¡Shay! Quisiera ver al Diego para siempre Gambeteando por toda la eternidad Es verdad que el Diego es lo más grande que hay Es nuestra religión, nuestra identidad Quiero que sigan jugando para toda la gente La mejor surda, no quedan dudas Con su corazón nos dio el triunfo Y la gloria Y en el fútbol que su juego nunca nada le dio miedo Y a la Argentina sí, que hizo feliz Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Marador Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Marador Marador, Marador Marador Marador, Marador 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 Gracias por ver el video 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 ¿De qué juegas? ¿De qué juegas? ¿De boca o de boca o de boca? ¿De boca o de boca? ¿De boca? ¿Gana boca hoy? ¿A quién te manda saludos? ¿A tu papá? ¿A tu mamá? ¿A tu papá? ¿A tu abuelo? ¿Con quién estás acá en la cancha? ¿A tu papá? ¿Juega el furo? ¿A tu papá no? ¿Qué está ahí juegas? ¿Juegas bien? ¿De qué juegas? ¿De 9? ¿De 12? ¿De 11? ¿De 12? ¿De 11? ¿Todo bien? No, está libre, está tarde No, está libre, está tarde Está de todos los jugadores ¿Voca o River? Está River River Señorita, ¿Voca o River? Boca Boca ¿Señora? Boca Ahí va a ver Boca Boca, 3 a 1 gana Boca acá en el buffet Nah ¿Gana Usoli hoy? Sí ¿Sí? Sí ¿Cuánto? Sí... 2 a 1 2 a 1 ¡Oh, ha sufrido! ¿Cómo así? Lo importante que gana Por ser ¿Saludos para quién? Bueno Saludos Todas las chicas acá en el bufé Saludos al bufé Ayudaste a los gastadores ¿Qué tenemos ahí en el kiosco? ¿Qué tenemos? ¿Cholipán? ¿Qué tenemos? Cholipán, milanesa, golosina ¡Oh! Con platito ¿Café? ¡Café! Ya vamos a ir por un cafecito ¡Gracias! ¡Estamos! Previa acá, eh! ¿Cómo anda amigo? Estás empezó perdiendo No hay Ichi de Boca, ¿no? No, no soy Ichi de Boca ¿Cómo sale el partido hoy? Ganamos 2 a 0, papi 2 a 0, Boca 2 a 0 ¿Los goles de quién? De Cavani ¿Los dos? 2 a 2 de Cavani ¿Y va a subir el partido? No, no, ha sido 2 a 0 No, tranquilo ¿No gana River? ¿No gana River? No, lo pierde River, tranquilamente ¿No tiene chance? Eso se lo dedico al cuello ¡Ah, bueno! Gracias amigo Miguel, lo encontramos acá en la cancha de Juventud River, en la parte de la entrada, acá está la chica en la entrada, ahí está Carlito Gómez, ¿cómo anda Carlito? Muy bien Miguel, muy bien ¿Cuántos años para Juventud River, de alejado, de ayudante, en la comisión directiva? Y bueno, me había ido y volví, me fueron a buscar y bueno, me gusta tanto el club Es más fuerte que vos esto, ¿eh? Sí, es más fuerte, sí Pero tenés más de 30 años en el día acá No, 22 y lo que va, dos anitos más y después creo que ya Y seguramente que antes de joven también venías Sí, sí, obviamente Partido Bravo hoy día con Riva Dávil, un tema Bueno, pues ganamos los reservas, así que es buen Es buen síntoma Buen síntoma Bien, buenas felicitaciones por tantos años de trabajo y siempre cumpliendo con el club El club es tus amores, ¿no? ¿De vos o River en la liga? En la liga profesional No, River ¿De River? ¿Gana hoy Riva? Más vale que ganamos ¿Cuánto? 2 a 0 ¿Y a la señorita cómo le va? ¿Tu nombre? Mi nombre es Eugenia y bueno, muy contenta de formar parte de esta comisión y bueno, acompañarlo a él por supuesto Claro, acá tenés mucha enseñanza, ahí tenés años, te voy a enseñar Sí, sí, por supuesto Bueno, un resultado para hoy ¿Y la nacional? Acá Ah, acá, y acá gana la prime Ya ganamos reserva, gana la prime Muy bien, ¿y Boca River? Y Boca River, Boca Bien Va para buen camino, va para buen camino Gracias chicos, muy amables Muchas gracias a vos, Miguel Gracias a vos, Miguel Gracias a vos, Miguel